I can wait another day Los juegos te van a atrapar todo el día Y si a la noche querés más Quédate tranquilo, que no te vamos a dejar solo Durante los juegos A partir de las 23 hasta las 4 de la mañana Seguimos palpitando, analizando y reviviendo Lo más destacado de cada jornada En Taze Sports, el canal de los juegos En Taze Sports, el canal de los juegos